... para solucionar el problema, puede realizarlo para solucionar el problema difícil. Pero sí he hecho un ejercicio de demanda, justamente, en el trabajo de tesis que se ha presentado. Bueno, en esta oportunidad ya varios ya me han seguido, no sé, mi trabajo. Yo, justamente, siempre hago las ponencias como restauradoras. Esta vez me ha tocado una ponencia totalmente distinta. Solo puede ser el trabajo de gestión y lo que es el trabajo de coordinación del proyecto. Para empezar, todos sabemos que un proyecto se debe ser patrón de necesidad. Esa necesidad era...